buenos días mi gente buenos días buenos días aquí estamos con otro integrante del grupo vamos a ver que se pesca hoy saludo vamos a darle sacando ya la primera ahí vamos un robalito no clarificó tampoco no que esto está encerrado mi gente chiquitico chiquitico el mismo está acabando con la alevina me queda el mismo el mismo volvió a picar ahora sí me comió el camarón es el que tú querías es el que tú quieres es el que me muera no me digas es el que se puede ¿no? sí pero tú tienes una cantidad de espinos pero yo me lo llevo para ganar tengo mucha espina y para ganar es bueno es el aire difícil tiene mucha espina pero para ganar es bueno lo menos ahí viene ¿Verdad? 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 Está bueno. Un refis, mi gente. ¿Verdad? ¿Verdad? Creo que está enfermo ahí, ¿eh? Vamos a ir. Mídelo con el microleta para medir. Ve como suena el carreteado. ¿Verdad? Eso es agua. ¿Carío? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es la culpa? ¿Qué es el otro día? ¿Qué es la청ión? ¿Qué es la limpa cona? ¿Qué es la limpa con la planta? ¿Verdad? ¿Para que la luz es el otro día? ¿Sala de las alegrías? ¿El otro día? Ah, bueno, eso es rico ahí. Es un caído ahí, ¿verdad? esta bueno no, esta ahi, otro jack mayo creo otro jack vamos chipe hay que ver si tiene la medida hay que ver si tiene la medida chipe mi gente ah 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 ¡Suscríbete!